Muchas gracias. Buenas tardes. De inmediato con el abogado Miguel José Varela. Estamos ubicados desde la Corte Suprema de Justicia, donde acaban de dar un fallo contra tres policías que estaban asignados a la posta de la granja en el 2014. Ellos detuvieron a una persona y los denunció que al parecer dentro del vehículo llevaba la cantidad de 52 mil empiras, por lo que estos policías fueron requeridos por las autoridades puestos a las órdenes de un juez competente. Y hoy ha concluido el juicio oral y público luego de dos años de estar guardando prisión, donde el tribunal ha decidido declararlos inocentes. ¿De quiénes se tratan y cuáles los delitos por los cuales los estaba inculpando el Ministerio Público? Abogado, buenas tardes. Así es, buenas tardes. Mi representado responde al nombre de Franklin Girón Barahona, quien también fue procesado con el señor José Edgardo Sierra, Johnny Gerardo Ferrara Rodríguez y José Luis Ortiz García. Hicimos un equipo de defensa con el abogado de Arevalo, así como con la abogada Irma López. El día de hoy se acaba de dictar el fallo en el cual el honorable tribunal por una niña de votos absolvió de todo tipo de responsabilidad penal a los hoy procesados, en virtud de que nunca se acreditó fehacientemente la existencia del supuesto delito que argumentaba el testigo protegido que había sido despojado, puesto que lo que pasó fue que los policías haciendo un operativo de rutina requirieron el vehículo después de encontrar ningún elemento prácticamente que los pudiera vincular a un delito, entonces le dijeron al detenido que se podía ir tranquilamente para su casa, pero él planificó inventar la excusa perfecta como es hoy en día en este país, que cualquiera se presta a dar una falsa denuncia y hay hechos que se pueden dar por hecho. En este caso el tribunal absolvió porque no se probó el robo, puesto que nunca existió. Ahora abogado, estamos hablando de que prácticamente por esa denuncia de este testigo, estos tres policías pasaron de gratis, como decimos allá en mi pueblo de Choto, esos dos años en prisión. Bueno, la verdad es lamentable y a mí me da a pesar, puesto que no solo fueron dos años, se venció el término de la prisión preventiva y el Ministerio Público solicitó oportunamente a la sala de lo penal una ampliación de la prisión preventiva, prácticamente estuvieron dos años, cuatro meses, cuando en realidad todos los elementos de prueba que aportó el Ministerio Público, ninguno era vinculante para acreditar el robo, puesto que las evidencias que se presentaron fueron evidencias propiedades de mi representado y los demás detenidos. Ahora abogado, ellos regresan a la Policía Nacional porque se están declarando inocentes de los que se les estaba inculpando, por lo que estaban suspendidos de sus cargos, pero con este fallo automáticamente ellos regresan a la Policía Nacional. Bueno, ese es parte de un procedimiento administrativo que queda a disposición de las autoridades de la Secretaría de Seguridad. Muchas gracias, abogado. Bueno, ya han escuchado ustedes, han declarado inocentes a tres policías que en su momento fueron capturados en el año 2014, cuando en un retén policial requirieron una persona, la revisaron su vehículo, lo dejaron ir porque no le encontraron absolutamente nada, pero el dueño del vehículo denunció a estos policías que le habían robado 52 mil empiras en el año 2014. Ellos estaban, pues, adscritos a la posta de la granja. Hablamos de los señores José Edgardo Sierra, Franklin Girón Varaona, Johnny Gerardo Ferrera Rodríguez y José Luis Ortiz García. Ellos, pues, en estos momentos han sido declarados inocentes por parte del Tribunal de Sentencias en la Corte Suprema de Justicia. Estamos al pendiente porque de igual forma están en la etapa de conclusiones. El juicio oral y público que se sigue contra los hermanos Urbina Soto. Hablamos del alcalde de Lloro, el señor, bueno, Arnaldo Urbina Soto y sus dos hermanos que en esta ocasión están siendo procesados por parte de las autoridades de justicia de nuestro país. Con esta información, Luis Serraia en cámara con ustedes a los estudios principales.